Alrededor de 33 eventos se desarrolló en Pastaza por motivo de conmemorar los 53 años de provincialización. Los organismos de seguridad indicaron que las festividades se desarrollaron con normalidad. Hemos dado seguridad en los 33 eventos que ha organizado la prefectura. Estuvimos desde el inicio cuando fue la elección de Reina hasta el día de ayer que se acabó con el último espectáculo que fue la competencia de BMX. No hemos tenido incidentes mayores. El nivel de violencia en una ciudad se mide por el número de homicidios. No tenemos homicidios en nuestra jurisdicción. Entonces no hay violencia. No se presenta el fenómeno de la violencia en nuestra jurisdicción. No han habido estos días robos, asaltos, ni robos a personas, ni robos a homicidios, ni a locales comerciales. En definitiva el trabajo o el dispositivo que implementó la Policía Nacional para el control de las festividades ha sido efectivo porque no hay resultados negativos. Se ha aportado con todo el contingente humano en todas y cada una de las actividades a desarrollarse aquí. Es por eso que las unidades y el personal de nuestra institución ha estado presto para servir con un número de efectivos de alrededor de 45 bomberos, de igual manera voluntarios también, quienes intervinieron en todas y cada uno de los eventos programados. A tal punto que también asistieron las unidades de nuestra institución, como son tres ambulancias, dos unidades de rescate, estuvieron dos unidades de motobombas y una unidad de abastecimiento. Las minas que estaban desplazadas a todos y cada uno de los lugares. Gracias a Dios durante todas las festividades no se registraron mayores inconvenientes en cuanto tiene que ver con las emergencias, emergencias leves, de pronto de personas que tuvimos algunas por ingestas de alcohol y demás. Pero no ha sido de mayor gravedad en cuanto tiene que ver durante toda esta semana que se ha generado por las festividades de nuestra provincia. El comandante de policía de Pastaza resaltó el aporte por parte de la brigada número 17 Pastaza. La brigada hemos coordinado con mi coronel Moreno, la brigada tiene su función y su rol específico, yo también realizando, están realizando patrullajes desporádicos, han colaborado con las festividades, inclusive en el Car Wash, ahí estuvo personal militar, en diferentes eventos donde han colaborado. La coordinación es permanente y existe ayuda y apoyo mucho. También se refirió a los últimos eventos principalmente con la carrera o piques de autos que la lluvia impidió que se lleve a cabo a la hora programada. Por el clima no se pudo terminar o completar la carrera de los piques, aunque estamos solicitando que para próximas oportunidades no se autoricen este tipo de eventos porque tiene que haber primero un informe técnico de la agencia de tránsito y segundo el riesgo que representa este tipo de eventos. Con cámaras de Pablo Lascano informó para Zonovisión Tito Pinta.